Bueno, primero vamos a empezar con la ley de Hess. ¿Qué dice la ley de Hess? Que si tengo varias reacciones que dan lugar a otra, la entalpía es la suma de las reacciones esas con sus coeficientes de... de geométricos, si le da la huerta, le cambio el signo, bla 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 bla. Por ejemplo, esta. Que los de 1º de la bachillerato de los priguelos 3 montaban unos follones, ellos solos. ¿Es el dinero? ¿Kilo de Julio? Claro. Ley de Hess. ¿Cómo? ¿Kilo de Julio? Algo vería y no. Sí, lo puedo mover. Es que como cada instituto hace las cosas, como le sale de ahí, en unos institutos no te lo dan una cosa, no te lo dan otra, no te lo dan... Pues nada. Tienen que ir todos a la vez dando lo mismo, vamos, digo yo. ¿Y lo que ya no me la dice? Pues yo creo que lo que deberían hacer es quitar los profesores y poner mis vídeos, pero se ahorrarían un montón. Y además no tienen ni instituto ni nada, ni nada en su casa, dejadlo que estudie. Con vídeo y ya está. Hombre, se fomenta el autoestudio, ¿no? Que ahora el profesor que no me entere. Y digo, bueno, no hay conflicto porque como no se juntan, no hay problema. Ni para los exámenes y ya está. Sí, sí, ¿no? Exámenes. El tutor allí de vez en cuando que diga, ¿no? ¿Cómo va? Una vez a la semana que se den una vueltecita. Va el tutor por las casas y te ahorra también tener que hacer el instituto. Y ya está. Dice, la entalpía de reacción en la que se forma un molde N2O5 a partir de los elementos que lo integran. Utilice los siguientes datos. O sea que me están pidiendo... Que si la ajusto sería 5,5 aquí y ya está, ¿no? Pues hay que hacer esta a partir de estas tres. ¿Vale? Entonces, a este hay que darle la vuelta. ¿Es o no? A este hay que darle la vuelta. Yo ya le he ido dando la vuelta porque di no. Pero lo que no sabía los de primero que estaban... Es que no me va a dar, es que no me va a dar. Ahora, síguillo, tú dale la vuelta. Que al final te da. ¡Que no da! ¡Tú verás cómo no da! ¡Eeeeh! ¡Se ha atrebatado para nada! Venga a llorar. Dios, síguillo, ¿qué si te da? Ahora el N2 tiene que ponerlo al derecho. Y además con un 1. Porque está al derecho. ¿Y me gusta ver derecho con el 1? ¿Cómo? Que en el N2 está al derecho, ¿no? Claro. Pues no, venga ahí. Cabezonismo ahí. ¡Que no va a dar! ¡Que no! Tiene un 1 aquí, entonces el N2 ya lo tengo. Fijarse ya que el 2HNO3 se va... ¿Vale? No. Y además... La otra... Que tampoco te va a dar la vuelta. La otra... No le quería dar la vuelta. ¿Cómo no? Sí. No, porque los 2 los tienen que tener los reactivos. Sí, guapi. Sí, guapi, que dale la vuelta, guapi. Porque el agua te tiene que ir de alguna manera. Sí, ¿y los de abajo? Los de abajo... Le tiene que dar la vuelta y además la tiene que dividir entre 2. O sea que... Para que se te vaya el agua. Claro. Y entonces nos quedamos con los 3... Arme, arme, cazo. Le da la vuelta y la divide entre 2. Y te queda... HACE 2 O aquí. HACE 2 y un medio de O2. O sea que le diera vuelta y lo divido entre 2. Entonces sería... Menos 571. Ya cuando llegamos a esto... Entre 2... 265,65. ¿Vale? Y ya ha quedado, ya ha quedado. Porque el HNO3 se va con el HNO3. El HNO2O se va con el HNO2O. El HNO2O con el HNO2O que está aquí. Y 3 menos un medio son cinco medios. Bueno... Media hora para explicárselo, para que lo vieran. Digo, pues no está viendo... ¡Eso está a la derecha! ¡Eso no puedo pasar para la izquierda! ¡Que sí! Ya se sumaba y ya está. Ya está. Se suma a esta. 140,2... Menos 414,7... Más... 265,65. Kilo J. Y eso da... 11,35. Y eso sería la... Kilo J por mol. Calpía de formación del... Óxido de nitrógeno. ¡Qué poquito, ¿no? Y luego hacemos el apartado B por vergüenza, ¿vale? Por vergüenza. Este lo da igual y éste le da la vuelta y lo dividió entre dos. Yo lo voy poniendo aquí. No pongo la vuelta. Yo espero que me va a dañar. Que la energía que desprende, 50 litros, va a formarse 50 litros de N2O5, 25 grados y una atmósfera. Pues aquí saco el número de moles. P por V, igual número de moles por R por T, la R me la dan, y la T en Kelvin. Ya hablo de la lista que tú lo sabes, ¿eh? Y son... 2,046 moles. Pues no sale eso y no sale eso. Pues es lo que hay. 0,082 por 298. Ajá. Dividido entre 50. Es al revés. 50 es 3, oye. ¿Cómo que eso? Y ya. Es verdad. Y ahora, una regla de 3 pasa a ver la energía. Bueno, una regla de 3. Tengo 2,046 moles. Y un mol da... O necesita, porque es positivo, 11,35 kJ. Entonces... Serían 23,22 kJ. Venga. Este facilita. Otro. Que yo... Que yo lo pido yo, no lo pido de ti. Otra vez de que...